¡Venga, que va a haber escribido! ¡Ahora, ahora! Le he dicho, llámame mi hija ahí, que hay confianza, ¿eh? Y digo, una foto, una foto, digo, claro que sí, cariño, una foto y tal, hostia. O sea, pues a café, fotos allá, has comenzado a surtir gente de la rotonda. ¡Ostras, mira, quién es ese de la tele, Jorge Javier Vázquez, se le ve más gordo! ¡Venga, un momento, un momento! ¡Venga, fotos, fotos, fotos! La nena estaba con el novio con el teléfono móvil y ella va diciendo ¡Otra por si acaso, otra por si acaso, otra por si acaso! Le he dicho, ¿por si acaso qué? De cada dos fotos que hacemos con el móvil, el móvil se come una o cómo va el tema. Fue al final le he dicho, escoltan, el boli esportivo, me lo tiré para aquí, después te voy a la izquierda, hostia, venía para la izquierda, pero me he despistado porque he visto una pancarta, ¡Festa Major de San Bartomeu! Digo, ¡clar, coño, si en San Bartomeu, 23 de agosto! Aleshores ya me he despistado cap a una rotonda, he llegado a una otra rotonda plena de terrasses, la oficina, una de ellas a la oficina, que pensaba, ¡ostras, la oficina! A estas horas está llena de gente, todo el mundo mamando, ¿sabes? Así que trabajan aquí a Roda de Bará, tú. Pero claro, después ya me he despistado, he pasado, he visto la fira allá a la izquierda, después ya me he pasado, he empezado a ver gente más tapada, y digo, ¡poño, estoy en Marrakech, ya me he pasado mucho! No, o sea, es del cariño, ¿eh? Pero digo, me he pasado mil kilómetros, ¿no? ¿De dónde parará? Y le he preguntado a una señora que iba así como tapada, digo, ¿perdones, señora, al polideportivo? Y se gira y me dice, ¡hostia, Carpacho! Digo, sí, de ternera, pero... Yo preocupado, ¿ustedes comen ternera? No, sí, lo que no comemos es cerdo. Digo, ¡vale, vale! Ya me lian, ¿no? A las horas, torna, capanradera. Hostia, me he vuelto a parar, y ya cuando estaba llegando aquí, ya he bajado, digo, me he bajado del coche, y le he dicho a una chica que estaba comiéndose una hamburguesa delante de la oficina, porque en la oficina esta estaba una hamburguesería, una pizzería al lado, hay más restaurantes ahí, que no, Barcelona, también te digo, ¿eh? Y total, le he dicho a la novia, perdona, es que, ¿por qué voy a estar por aquí? Y me dice, ¡hombre, Carpacho! No damos ni una, digo, una foto, una foto, digo, claro que sí, pero aquí estará mi juveneta, saca el móvil, se ha puesto delante mío a hacer postulitas, ¿no? Sí. Yo detrás de ella buscando hueco para salir en la foto. Dice, ya está, digo, a ver, ¿no salía yo? Estaba tan preocupada de salir monísima que no salía. Y dice, la puse allá en Instagram, digo, claro que sí, cariño, voy a puse, estoy aquí con Carpacho, ahora me están siguiendo los de Albañe, y no entiendo nada, tú. Una bugería, eso de las fotos, ¿eh? L'altre día estaba en un parque amb els meus debots, que son petits, jugando, en giro, y un montón de nens petits se llama el teléfono, pa, 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 digo, pedirme permiso al menos para hacerme fotos, dice, quítese, señor, que estamos cazando pokémons. Hombre, eso que no quiere faltón, es que la primera dona té el centro de gravetat una mica desplaçat cap endavant, ¿eh? Una acierto 5, ¿cómo hace? Para que me entiendan las señoras. Que los caballeros estarán diciendo, sí que tiene copas la mujer del corbacho. La normal, no, que alguna cosa, ¿eh? La cordona surta, corre al carrer, y parece que se va a envolver, al final le acaba molestando, y se ponen los pechos, o sea, se ponen las manos, a modo de alcaillada, debajo de los pechos, así en plan para sujetar, pero va corriendo por la calle así. Mi madre cambia las palabras. Estuve en Sabina un día a casa mamara, y después de comerte saco los bombones, y dice, ¿queréis bombones de cachemir? Son de Moncherín, pero ya le daban de cachemir, ¿no? Pues para qué le vas a decir nada. Total, que el caso es que haya visto también cómo ha crecido la comunidad china en el barrio, ¿eh? Porque aquí, no sé si... ¿Han llegado los chinos aquí a Roda de Bará? Sí. Ah, ostia, pensaba que con tanta rotonda igual se habían perdido, ¿verdad? ¿Tenéis de todo? Esto es como un anuncio de Benetton, ¿eh? No, ostia, la meva mare imagina, al final, los chinos, amb las botigas petites, pero a vegades que os falta bien. I per China, ¡mercácia! Ostia, y la meva mare s'espanta, porque lo veo tan grande, ¡ay, ay, ay, los chinos! El funcionamiento, más o menos, es el mismo. Si la botiga es pequeña o la botiga es grande, tú siempre entras y a una persona allá, normalmente una señora, que para Barba te va llengua, y digo, ¡bon día, bon día! ¿Qué mullía? Y tú, pues, no sé, pues, una disfresa, una disfresa, una peluca, una peluca, rotuladores, rotuladores, lápiz, lápiz de goma, goma, braga, braga, los chocadores, lo que... Los chinos repiten mucho lo que tú dices, ¿eh? No sé si es una tradición milenaria, lo tienen en el ADN, de tanto jugar al ping-pong se les ha quedado esa manía. ¿Totras dos? ¿Multas? No, es que el favor, que no hay nadie. Va porque yo comenzar. Va porque yo comenzar. Tú no te habrás llevado ningún albornoz, ¿no? Sí. dos venidos, un segundo aquí de Rodoblevara, ¿eh? No, dos pina. ¡Pítale! ¡Pítale! Gracias. Gracias.